muy buenas a todos como están comandantes un placer como siempre como les digo en cada vídeo hoy vamos a estar repasando analizando un fabuloso fabuloso jotas guardo si tengo en mis manos la posibilidad de analizar este tremendo jotas así que no te pierdas el vídeo porque va a estar sencillamente espectacular estabas por comprar un jotas te interesa el guardo bueno no te pierdas este vídeo que te parece si lo vemos juntos vamos dale cuando hablamos de controles y dispositivos para asociar a los diferentes juegos que solemos utilizar a diario podemos encontrar de diferentes tipos entre ellos los que abarcan un aspecto u otro de tu juego favorito en nuestro caso hablamos de star citizen y nos abocamos en el día de hoy a un dispositivo con el cual podemos controlar todas o gran parte de las opciones que disponemos cuando nos situamos a bordo de cualquier nave que podemos encontrar dentro del verso antes de adentrarme un poco más en el vídeo de hoy te quiero contar que hay diferentes sistemas y tipos de controles que vas a poder asociar a tu nave para tener el control de la misma tenemos por un lado el tradicional teclado y mouse luego podemos hacer la combinación de mouse y joystick o llamado homas el siguiente podría ser el doble joystick al cual se lo conoce como josas y otra opción sería el tradicional y bien conocido jotas el cual ocupa un acelerador en una mano y el joystick en la otra precisamente de esto último estaremos hablando el día de hoy pero digamos que no será un análisis de cómo funciona un jotas sino que gracias a que la gente de truce master nos ha cedido un fabuloso jotas guardo vamos a estar analizando todas sus características defectos y virtudes intentando obviamente apegarnos como siempre a star citizen como todos jotas y como te comenté antes este fabuloso dúo consta de un acelerador por un lado y joystick por el otro intentaré ser lo más justo posible pero te aseguro que si a simple vista te parece grandioso cuando lo puedes manipular es aún mejor este jotas es la representación fiel del control real de un a 10 c de la fuerza aérea estadounidense pero mejor vamos a comenzar analizando el joystick una vez armado juntos tanto el grip como la base alcanzan unos 3 kilos si bien el grip está construido todo en metal aquí lo más pesado es la base que posee el grip puede sacarse muy fácilmente con un método de rosca que tiene en su parte inferior pensando en star citizen te cuento que este tremendo joystick no tiene eje z que como sabes es el eje al cual se asocia generalmente lo que es el yao giro o movimiento de timón trasero por lo que podemos decir que a pesar de no ser un impedimento para utilizarlo en star citizen le vas a sacar mucho más provecho si utilizas pedales dos grandes puntos a destacar son que vas a poder añadirle extensiones las cuales no son costosas con esto vas a lograr más y mejor precisión en todos los movimientos que realices el otro punto es que utiliza sensores hall si por fin tengo en mis manos un dispositivo que no utiliza potenciómetros algo que no sólo padecí en star citizen sino también en diferentes pedaleras cuando solía dedicarme al erasing los potenciómetros suelen dañarse con el tiempo ya que si no sabes te cuento que tienen rozamiento permanente al moverse lo que lleva con el tiempo al tener un desgaste en los mismos esto no ocurre en el guardo que además cuenta en el interior de su base con diferentes resortes los que aportan cierta resistencia al movimiento que debamos hacer intentando así asimilarse aún más a un control real aquí cabe aclarar que podés cambiarle estos resortes si te resulta muy duro el movimiento y con esta modificación vas a lograr que se mueva mucho más suave pero bueno todo va en gustos realmente otro dato que tenía acá es que si usas una extensión esa resistencia va a disminuir de forma importante así que con cualquiera de estas modificaciones vas a poder sentirte verdaderamente muy cómodo si es que deseas realizarlas antes de analizar la gran cantidad de botones que nos ofrece te cuento que el grip puedes utilizarlo con otras bases pero sobre todo que la base de este guardo es compatible no sólo con otros gripes de truth master sino también de otras empresas lo que le aporta una versatilidad más que interesante al momento de buscar la perfección si te gusta combinar diferentes productos ahora sí los botones que tenemos en el grip en la parte frontal vamos a encontrar el tradicional gatillo que va a contar con dos posiciones una dos a su lado vamos a tener un botón del tipo individual en la parte inferior otro botón individual de una sola pulsación y delante un gatillo al que bueno por ejemplo podríamos setearle la opción de tecla modificadora y con ello duplicar la cantidad de asignaciones que podríamos hacer en este grip en la parte trasera tenemos un botón de color rojo con una asignación luego tres botones de tipo sombrero que nos van a dar cuatro asignaciones cada uno y a su costado vamos a ver uno que nos va a dar cinco posibles asignaciones o sea adelante atrás hacia los costados y pulsando en total vamos a tener 23 posibles asignaciones que además si usáramos un botón de modificador nos quedarían 22 pero podríamos duplicar las opciones llevándolas a 44 si realmente impresionante las dimensiones aquí no son un dato menor ya que si lo usas con la base original vas a tener que situarlo en un sitio espacioso y que además pueda soportar su peso la base tiene 23 centímetros por 27 y el alto del conjunto es de 29 centímetros la conexión es del tipo usb y es un gran punto a favor ya que puede conectarse de forma individual o sea no depende del acelerador para su utilización pudiendo de esta manera por ejemplo hacer un josas junto a un trust master de 16.000 joystick que hemos analizado tiempo atrás y hemos hecho una comparativa frente al x 52 pero bueno te voy a dejar el vídeo por aquí arriba para que lo veas si es que estás buscando este también fabuloso joystick de la empresa trust master pero mencionamos el acelerador y eso es lo que pasamos a analizar ahora dicen que en la vida todo entra por los ojos y parece que trust master afirma esto con esta fabulosa réplica que ha construido te aseguro que se siente tan real y efectiva como se ve el peso de por sí ya la hace asemejar a un control real alcanzando casi los 5 kilos en total si lo que buscas es un control donde setear muchas opciones ya sea en star citizen como en otros juegos del estilo dss fly simulator o similares bueno este dispositivo te va a ofrecer eso y más te lo aseguro presta atención empezando de atrás hacia adelante vamos a tener dos botones que nos va a ofrecer una asignación cada uno al lado un botón de los tradicionales de tipo pulsador luego otro botón con tres posiciones que vamos a poder asignar dos opciones en el luego otro botón de tipo pulsador el eje zeta en nuestra palanca de color gris el eje que de antes te habíamos comentado luego tenemos tres botones que va a tener una posible asignación en el caso de este luego estos dos van a tener una posición hacia adelante que no se va a quedar fija otra hacia atrás que si se va a quedar fija lo mismo el de al lado o sea nos van a brindar dos posibles asignaciones y delante de estos dos perillas con una sola posible asignación luego al costado vamos a encontrar la perilla vamos a poder dar menos o más fricción a lo que es la palanca de aceleración vamos a ver que en la palanca de aceleración lo voy a poner por ahí vamos a tener un stick de sombrero que nos va a dar cinco posibles posiciones o sea a los costados arriba abajo y apretando luego tenemos un switch con dos posibles asignaciones otro switch que va a tener también dos posibles seteos y el tercero de color rojo también va a poder tener dos posibles seteos pero cuando lo corramos hacia adelante o hacia atrás va a volver a la posición original esto cuando vuelve no va a cancelar la orden que sentimos acá sino que bueno para cancelarla vamos a tener que darle otra vez hacia atrás o hacia adelante luego en la parte frontal de la palanca vamos a verlo por ahí vamos a tener otro botón de sombrero con cuatro posibles asignaciones luego un botón del estilo mouse al cual vamos a poder asignar por ejemplo strafe izquierda derecha arriba y abajo por nombrar algún tipo de seteo luego un botón rojo del tipo individual la traba antes mencionada en el otro costado vamos a tener un botón con dos posibles asignaciones una perilla y este botón que está asignado a los flaps ok vamos a poner asignar dos seteos como han visto la cantidad de funciones que pueden configurarse son increíbles si algo no te va a faltar además de precisión con este jotas son opciones al momento de armar tu perfil en el juego que vayas a disfrutar de este majestuoso dúo la conexión de este dispositivo es individual o sea mediante cable usb por lo que vas a poder utilizar este fabuloso acelerador con otro joystick sin ningún tipo de problemas ahora cómo se comporta en star citizen bueno como saben en el último tiempo estuve renovando la pc para tener una mejor experiencia in-game y sobre todo al momento de llevar adelante los streams que tanto disfruto con ustedes y me divierto aunque es cierto que star citizen bueno nos hace enojar más de la cuenta pero ese ese es otro tema personalmente estaba muy acostumbrado al doble joystick utilizando los geniales de 16000 m entonces al pasar a un jotas tradicional o sea me refiero al usar joystick más acelerador uno se siente raro al principio y puede costar acostumbrarse sobre todo en lo que respecta a movimientos sin dudas que he notado gran precisión al usar esta combinación y uno puede sentir que realmente está interactuando con los controles reales de un avión aunque bueno en nuestro caso de una nave como te dije antes el joystick presenta a cierta resistencia o dureza con la cual vas a tener que lidiar en sus movimientos aunque claro esto no es grave si lo que buscas es una experiencia que se asemeje a la realidad también como te mencioné anteriormente si agregaríamos una extensión esta resistencia podría disminuir aunque de todas formas no es algo malo sino una cuestión de gustos personales el tamaño del grip es podría decirse perfecto sobre todo cuando tenés la mano grande porque realmente se siente muy pero muy cómodo y con un excelente alcance a todos los botones lo malo y que podría ponerlo como un aspecto negativo aunque lo digo pensando en juegos como star citizen y también comparando con otros joystick es la falta de un eje z en el joystick junto al peso del mismo pero repito esto es solamente para buscarle un aspecto negativo aunque si pensamos que se busca un producto que se asemeje a la realidad y que encima es réplica de un a10 bueno lógicamente no tendrá eje z ni tampoco debería ser liviano en tanto que con el acelerador sucede algo muy similar podría decirse que el punto negativo es su peso pero claro volvemos al asunto de la réplica y todo lo que ello implica entonces salvando estas excepciones todo lo demás es realmente brillante y les aseguro comandantes que se siente genial utilizar este jotas ya que nos hace sentir que tenemos controles reales en nuestras manos en conclusiones finales te preguntas si vale la pena su compra bueno la respuesta es claramente un sí rotundo quizás lo que más dudas te pueda generar es el eje z que tanto se usa en juegos del estilo de star citizen que no posea dicho eje en el joy no es un impedimento para su uso de hecho muchos jugadores utilizan sólo el cabeceo y alabeo o cabeceo y giro o sea solamente dos ejes ahora si en algún momento tenés pensado adquirir una pedalera como la truce master tfrp que te recomiendo ya que llevo utilizando la por más de un año y aún está como el primer día algo grandioso y por ello te la recomiendo o quizás bueno ya tenés una pedalera entonces este jotas tiene que estar en tu mesa sin lugar a dudas es un producto que vas a disfrutar por muchos años aún si lo compras de segunda mano ya que la calidad de construcción es impecable y está hecho para perdurar en el tiempo bueno comandantes hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo espero que te haya gustado ser vídeo sobre todo informado ya sabes que de ser así que puedes hacer si dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir al mismo porque no para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto o suscripta bueno siempre vas a estar invitado invitada a formar parte del canal realmente siento un halago enorme el poder haber analizado este fabuloso jotas guardo y bueno espero que a ustedes como te dije antes también les haya gustado y bueno ojalá puedan tenerlo en sus manos porque realmente la experiencia es sensacional desde todo punto de vista ahora sí nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós